Bienvenidos a todos a este maravilloso episodio donde vamos a hablar acerca de celebridades famosos, cómo han trabajado con lo que es la paciencia. Y en este caso, en este capítulo de hoy, vamos a hablar acerca de Elon Musk y de la paciencia a la innovación. Recordemos que Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, y ha destacado como empresario visionario, ingeniero y líder en la industria tecnológica. Algunas personas han dicho que él está dentro de ese espectro autista debido a su manera de procesar la información y hacer ciertas cosas. Se cuenta de que desde joven, Musk demostró un intelecto excepcional y una pasión innata por la tecnología y la innovación. Sin embargo, sus inicios no estuvieron en centros de desafíos. En su adolescencia enfrentó dificultades al emigrar de Sudáfrica a Canadá y luego a Estados Unidos. Y esto pues puede servir de gran ejemplo para aquellas personas que han pasado por ese proceso de emigrar, ya que se enfrentan a diferentes dificultades como las que pasó Musk, por ejemplo, cambios culturales y de adaptación. Bueno, Musk a la edad de 17 años tuvo que experimentar esos cambios culturales significativos y adaptarse a un nuevo entorno y costumbres y estilo de vida que ciertamente presentan desafíos. También, al llegar a Canadá, Musk ingresó a la Universidad de Queens en Kingston y la transición a un nuevo sistema educativo y la adaptación a diferentes métodos de enseñanza también fueron retos que tuvo que superar. A su vez, como estar lejos de su familia en Sudáfrica y enfrentar la soledad durante su tiempo en Canadá y en Estados Unidos fue otro desafío emocional para Musk. Elon Musk también tuvo dificultades financieras y él trabajó en diversos empleos generando ingresos, como por ejemplo, como en discoteca, fotógrafo, para poder pagar sus estudios universitarios. La presión financiera y la necesidad de sostenerse a sí mismo agregaron una capa más de dificultad. A lo largo de su carrera empresarial, Elon Musk fundó y participó en varias empresas. En los primeros años logró el éxito de Zip2 y la creación de X.com que se convertiría luego en Paypal. Y todo este proceso no fue tan fácil. También incluyeron dificultades, obstáculos financieros y empresariales. Ahora, ¿cómo resolvió, por ejemplo, esta primera parte? Pues, él mantuvo, por ejemplo, en lo que es la educación un enfoque claro. Se matriculó en programas universitarios que son relevantes para sus intereses en ciencia y tecnología, lo que eventualmente le proporcionó esa base para sus futuros emprendimientos. Trabajó incansablemente para financiar sus estudios y para desarrollar sus primeras empresas. Su ética de trabajo y dedicación fueron cruciales para superar las dificultades financieras y profesionales. También, esto es algo muy importante porque él demostró una capacidad única para aprender de los fracasos y adaptarse. Cada desafío, ya sea en estudios universitarios, sus primeras empresas o proyectos tecnológicos, se convirtieron en una oportunidad para aprender y mejorar. Musk siempre ha mantenido una visión a largo plazo para sus proyectos, desde la fundación de Zip2 hasta el desarrollo de SpaceX y Tesla. Esta perspectiva, a lo largo del plazo, a lo largo de los años, le permitió superar los obstáculos inmediatos con paciencia y perseverancia. Recordemos que él fundó su primera empresa, Zip2, en la primera década de 1990, que tuvo éxito, pero como les dije, también desafíos. La primera venta de Zip2 proporcionó el capital para sus futuros emprendimientos, incluyendo X.com, que eventualmente se fusionó con Infinity para convertirse en Paypal. La paciencia se volvió esencial mientras enfrentaba lo que es la incertidumbre financiera y lideraba esa transformación en la industria financiera. Ahora, con SpaceX, Musk se propuso revolucionar la exploración espacial. En los primeros años, la empresa enfrentó numerosos fracasos en sus intentos de lanzamiento. Numerosos, o sea, cantidad de cohetes que explotaron. Pero la paciencia de Musk se manifestó a medida que aprendía de cada fallo, perseveraba y finalmente lograba éxitos notables, como el primer lanzamiento privado exitoso hacia la Estación Especial Internacional. Tesla, por otro lado, ha sido un viaje lleno de obstáculos y también de escepticismo. La paciencia de Musk fue puesta a prueba mientras lidiaba con desafíos financieros, críticas del sector automotriz tradicional y la complejidad de llevar los vehículos eléctricos al mercado masivo. Sin embargo, pues, él no se detuvo en SpaceX y Tesla. También ha liderado proyectos como SolarCity, Neuralink, que ya lograron insertar un chip en el cerebro de las personas, pero con el fin de ayudar a aquellas personas que tienen problemas en sus movimientos, problemas de visión, sí, él tiene un propósito con eso. Y The Boring Company. Cada uno de estos desafíos tecnológicos exigió no solamente la visión, sino también una paciencia incansable para superar los obstáculos y resistir la urgencia de resultados inmediatos. Como sabemos, pues, el impacto que él ha generado en la industria tecnológica y en la forma en que concebimos el espacio, el transporte y la energía es innegable. Su historia destaca cómo la paciencia, combinada con determinación feroz, puede llevar a la realización de ideas que desafían los límites convencionales. Entonces, podemos ver que en la vida de Elon Musk, la paciencia no solo ha sido una virtud, ha sido un ingrediente clave en la receta de su éxito. Su historia es un testimonio de cómo la tenacidad, combinada con una visión audaz y la disposición de aprender de los desafíos, puede llevar a la innovación que cambia el mundo. Así que esperemos que este pequeño y muy resumida historia de Elon Musk sirva de ayuda para que puedas ver que ante las adversidades, ante los obstáculos, aprendemos de cada lección y la paciencia se va forjando. Es un arte. Y con esa paciencia, esa determinación, podemos lograr cada uno de nuestros sueños. Así que les mandamos un muy fuerte abrazo y nos estamos escuchando en un próximo encuentro también de otras vidas de famosos, cómo han logrado su éxito y cómo la paciencia ha sido un ingrediente crucial en sus vidas. Un abrazo muy grande a cada uno.